Primero de todo, agradecer a todos los compañeros que hicieron un enorme esfuerzo y a los colegas de trabajo y de la política también. ¿Cuántos votos acumularon, Soledad? Y 106 votos. ¿Lo necesario como para poder ganar un escaño? Sí, lo necesario, sí. Pensábamos que eras más, pero viste que hubo muchas complicaciones ese día y bueno, no se pudo dar más de lo que se dio. ¿Ahora qué es lo que viene para ustedes? Y ahora lo que viene es tratar de trabajar mucho, porque ahora lo que hay es trabajar mucho, yo más por los jóvenes, para que haya más trabajo cansado, tratar de sacar a chiquilines que quieren trabajar y bueno, y así entre todo este poder lograr algo. Yo he trabajado en Chacra, tengo 26 años y anduve por todos lados, arrancando naranja, en la cebolla, me conozco gente de casi todos los barrios, chiquilines, hombres mayores, mujeres, madres solteras, con hijos, y sí, está muy, muy difícil el tema del laburo, muy difícil. Somos un grupo de la UNO, que fueron jóvenes que empezaron a participar en la UNO, después ellos quisieron probarse, tener la oportunidad de también, a través de su voz y su voto y sus inquietudes y ese afán que tienen de progresar, se sintieron con ganas, se sintieron con fuerza, se sintieron totalmente dispuestos y bueno, tratamos de hacer eso, o sea, algo nuevo y ver qué crecimiento íbamos a tener y bueno, la verdad que sinceramente estuvo sensacional, porque la gente nos apoyó y hemos gustado en pila en el tema de las propuestas que hemos llevado, porque fueron propuestas sencillas, claras y justamente lo que necesita el joven, de hoy, o sea, no mañana, ni pasado, ni futuro, lo que necesitan ellos hoy por hoy y lo que se puede hacer hoy por hoy.